Nada, nada de este mundo, de su amor me apartará Ni las luchas, ni las pruebas, cuantas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo, de mí no se apartará Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor Me da completa salud, a mi ser si enfermo estoy Y si es que ya llegó, el momento de partir Sé que mi alma ya estará en los brazos del Señor Cuando venga de los cielos el Señor Si estás vivo o estás muerto, ¿qué cuentas tú le darás? Cuando venga de los cielos el Señor Si estás vivo o estás muerto, ¿qué cuentas tú le darás? Amigo no lo pienses más, Cristo te dice ven a Él Recuerda que es tu Salvador, nunca se olvidará de ti Mi Jesús aquí en la tierra pago todos tus pecados Derramando de su sangre carmesí Mi Jesús aquí en la tierra pago todos tus pecados Derramando de su sangre carmesí Amigo no lo pienses más, Cristo te dice ven a Él Recuerda que es tu Salvador, nunca se olvidará de ti Nunca se olvidará de ti Nunca se olvidará de ti Cristo te llama que vengas Si ya te sientes cansado, Cristo en sus brazos te espera Si tú le buscas a Él, Dios es amor Dios es amor Del que vive el amor, vive en Dios y Dios en Él Del que vive el amor, vive en Dios y Dios en Él Vence las dificultades y a Cristo dale tu vida No le desprecies, Él te ama, Cristo el Divino Rey Ahora es tiempo que pienses y de Dios busques los bienes Tal vez se te hace imposible Tal vez se te hace imposible, el guardarte en santidad Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor El diablo y su caravana está engañando al creyente Para que no le predique Para que no le predique el evangelio a la gente Para que no le predique el evangelio a la gente Después de andar en la luz Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás Después de andar en la luz Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás La carne con el espíritu tiene una lucha viva La carne se va hacia abajo y el espíritu hacia arriba La carne con el espíritu hacia arriba La carne con el espíritu tiene una lucha viva La carne se va hacia abajo y el espíritu hacia arriba Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás El hombre que se emborracha Satanás los arandea Se lo lleva para el mundo y esa es la cosa más fea Después de andar en la luz y conocer la verdad Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás Música Porque ignoraba quien fuese mi señor Pero los siervos que van a predicar Una palabra a mi pudieron dar A esos siervos muy mal yo recibí Quien fue mi hermano después que yo creí Y desde entonces yo alabo a mi señor Confiando siempre que él es mi Redentor Y desde entonces yo alabo a mi señor Confiando siempre que él es mi Redentor En otro tiempo me puse yo a pensar Que hay muchas cosas que llaman la atención Que todo hombre tenía que dejar Cuando ya es miembro de esta religión Al cincilargo ya todo deseché Me ha ayudado por Cristo mi señor Y hoy le sigo tan solo por la fe No me avergüenzo porque es mi Salvador Y hoy le sigo tan solo por la fe No me avergüenzo porque es mi Salvador Esto si digo que tienen que sufrir Todo el que a Cristo se quiera consagrar Porque no todos me van a recibir Esta experiencia la puedo yo contar El rey Herodes a Cristo persiguió Cuando a los niños mandó a begollar Su pensamiento jamás se le cumplió Otro a su tiempo lo vino a sentenciar Su pensamiento jamás se le cumplió Otro a su tiempo lo vino a sentenciar Los hermanos de estos días Todos están imponiendo A llegar tarde a los cultos Y otros a seguir durmiendo El Señor viene de Sion A su iglesia levantar Y si tú sigues durmiendo También te vas a quedar Si el Señor viniera hoy ¿Qué cuentas le vas a dar? Señor estaba durmiendo Y no podía despertar Los domingos en la iglesia Falta la congregación Todos están desvelados Causa la televisión Una ofrenda no la dan Porque nadie está presente Mucho menos dan el diezmo Que a mi Dios le pertenece Si el Señor viniera hoy ¿Qué cuentas le vas a dar? Señor estaba durmiendo Y no podía despertar Guía Guía Señor Jesús Jesús mi vida Con tu gracia bendecida Pon tu espíritu en mi ser Quiero mirar tu gloria algún día No con ojos de osadía Más con vista espiritual Porque yo Seré fiel a tu lado Si la ayuda tú me das Quiero tu espíritu santo Que venga a mí con fuego Que ame mi corazón Quiero tu espíritu santo Quiero tu espíritu santo Que venga a mí con fuego Viene mi corazón El alma Que quiere apartarse de tu lado Sin duda perdición ha encontrado Morirá en tu espíritu santo Te pido Seré fiel a tu espíritu santo Quiero tu espíritu santo Que venga a mí con fuego Que venga a mí con fuego Llene mi corazón Que venga a mí con fuego Que venga a mí con fuego Cuán indigno Cuán indigno Cuán indigno Cansado Sediento Sediento Y desnudo Caminando en el mar Triste yo me encontraba No los placeres Ni el dinero Nunca la fama Ni religión Pudieron darme Nunca consuelo Solo Jesús Y su amor Oye te sigo Y a fiel Apoyado 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 Y fundado En la fe Nunca más Volveré Al mundo De pecado No los placeres Ni el dinero Nunca la fama Ni religión Ni religión Pudieron darme Nunca consuelo Solo Jesús Y su amor Solo Jesús Y su amor Y fueron acabados Los cielos Y la tierra Y todo el ornamento De las obras De Dios Y dice el mismo día Jehová tuvo reposo Y como el poderoso Él lo santificó Y entonces no llovía Agua sobre la tierra Y había hombre en ella Que pudiese habitar Salía de la tierra Un vapor que regaba Y aquí la tierra Estaba Mucho antes Que hadas En el principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Sobre ella Estaba Y se movía El Espíritu El Espíritu De Dios Formó Pues Dios Al hombre El polvo De la tierra Y luego Con potencia Sopló De vida De Dios Nos dice la Biblia En Génesis Dos siete Que en un alma viviente Al hombre Dios Formó Y dijo Dios No es bueno Que el hombre Quede solo Harele como a todos La compañera De Dios Le hizo Caer En sueño Le sacó Una costilla Gloriosa Maravilla Le trajo A una mujer En el principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y las tinieblas Sobre ella Estaban Y se movía El Espíritu De Dios Necesidad Tenemos De Cristo El Salvador Pues Él nos da La vida Nos da Su protección Nos guía Con paciencia Dándonos Su protección Cristo Todas las almas Tienen Necesidad De ti Porque Tú las sostienes Y son salvas Por ti Por ti Como tierra Sedienta Como gran Se queda Así Así Se te Presentan Las almas Más 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 Por tu Hijo Amado De este Mundo No ten Más Más Tienes Más 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 ¿Por qué tú las sostienes y son salvas por ti? No hay gozo más grande en el mundo Que vivir con Cristo el Señor En Él encontramos la vida En Él encontramos amor Cristo, Cristo, ven a mí Quiero gozarme en tu amor Salva mi alma para que Yo hoy te sirva Señor He dado mi vida a Cristo Porque mora en mí ya su amor He vuelto a la edad cuando niño He vuelto a subir escalón Cristo, Cristo, ven a mí Quiero gozarme en tu amor Salva mi alma para que Yo hoy te sirva Señor Si quieres gozarte con Cristo Y lavarte en la fuente de amor Ven y escucha palabra que dice Ven y dame hoy tu corazón Cristo, Cristo, ven a mí Cristo, Cristo, ven a mí Quiero gozarme en tu amor Salva mi alma para que Yo hoy te sirva Señor 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 Señor, mi buen Señor, quiero llorar, quiero gritar No cabe en mi pecho este gozo de ti Cuando te comprendí, también te conocí Andando en este mundo, enfermo y fatigado Con mi alma ya perdida, en el vicio y el dolor Llegaste a mi vida, cuando enfermo yo me hallaba Y de tu santa mano, recibí mi sanidad Un día, salvo a ti Salvado fui Quise aceptar mi salvación Estando enfermo, viniste a mí Por la fe y la oración, sanado yo fui Andando en este mundo, enfermo y fatigado Con mi alma ya perdida, en el vicio y el dolor Y llegaste a mi vida, cuando enfermo yo me hallaba Y de tu santa mano, recibí mi sanidad Un día, sanado fui Testifiquemos, que solo hay gozo Que solo hay gozo y salvación para las almas Y venceremos Y venceremos Y venceremos Sonarás Sonarás Sonará, si sonará Nada más noble, nada más digno Que consagrar a Jesucristo nuestras vidas Nuenas y espinas en el camino, la santifica su presencia bendecida. Sonará la trompeta ención, sonará, sonará, sonará la trompeta ención. Sonará, si sonará. Se acerca el nuevo día, del nuevo despertar, con fuego sacrosanto nos vamos a avivar. A sentir sus vigores, para poder luchar, y muchos pecadores podremos rescatar. Tocan, trompeta ención, se acerca el nuevo día. Toquemos los carines, y oremos al Señor. Busquemos santidad, y oremos con fervor. El ángel de Jehová, a todos cumplirá. Luchemos pues hermanos, con celo y con valor. Como fieles soldados, nos manda el Salvador. Por eso bien armados, y llenos de poder. Todos seréis librados, y el aso de luz ver tocar. Tocan, trompeta ención, se acerca el nuevo día. Tocemos los carines, y oremos al Señor. Busquemos santidad, y oremos con fervor. El ángel de Jehová, a todos cumplirá. Pongamos nuestras culpas, postrados a sus pies. La fuente del Calvario, los limpia por la fe. Los osos estaremos, y estamos en su ley. Victoria obtendremos, confiando solo en el tocar. Tocan, trompeta ención, se acerca el nuevo día. Toquemos los carines, y oremos al Señor. Busquemos santidad, y oremos con fervor. El ángel de Jehová, a todos cumplirá. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz. Meditar en su palabra, siempre andar de lejos. Consagrará a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad. Y algún día con mi Cristo, gozaré la claridad. Oh si yo quiero andar con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo, y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el cordero de la cruz. Y yo adhelo ser cristiano, Señor de mi Jesús. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi teta Él es la luz. Dejaré el perverso mundo, y cargaré aquí mi cruz. Este mundo no lo ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, gozar mi de eterna acción. Oh si yo quiero andar con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel.